La conservación es uno de nuestros principales objetivos, es una organización conservacionista y por ejemplo, que pronto nos dimos cuenta que para conservar la butarda, el cernícalo primillo o cualquier ave esteparia en realidad no había que trabajar concretamente sobre esas ave sino trabajar en políticas agrarias, en planes de desarrollo rural allá ya por los años 90. Y ahora, en estos momentos, el cambio climático, de una organización que empezó para estudiar los pajaritos, por hacer la broma, es una de las patas importantes de nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues precisamente porque hablar de cambio climático también es hablar de pérdida de ecosistemas, de problemas para la universidad. Precisamente, como ha dicho Juancho antes, venimos de unos años 80-90 en que se había avanzado bastante en legislación, en salvar muchas especies de la extinción, en implementar convenios internacionales, de arranzar, etcétera, que protegían los ecosistemas. Pero es aquí que tenemos el cambio climático que afecta también, por supuesto, a los ecosistemas y a todo este trabajo. Por tanto, ahora también tenemos que trabajar, como se ha explicado, mucho en este campo. ¿Y por qué el cambio climático, o hablar de cambio climático, es también hablar de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad, hablar de los ecosistemas? Desde una doble perspectiva, porque están afectados los ecosistemas, el cambio climático está afectando a los ecosistemas por desaparición y a las especies que viven en estos ecosistemas, porque muchas de las acciones de mitigación o alguna de las acciones de mitigación que se están poniendo en marcha están mal enfocadas y también están afectando a estos ecosistemas. Pensemos, por ejemplo, en la ascensión que pueden llegar a tener o que podrían llegar a tener los cultivos de biocombustibles, una mala solución que afecta a los ecosistemas, porque además la degradación de estos ecosistemas también es una fuente muy importante de emisión de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. Y por tanto, y aquí tenemos la otra cara, conservar, trabajar en la conservación de estos ecosistemas, no solo conservar la biodiversidad, sino que es trabajar también para eliminar el cambio climático. Precisamente, tener ecosistemas saludables, en buen estado de conservación, hace que podamos asumir o consumir en estos ecosistemas importantes cantidades de gases de efecto invernadero. Y además, también, porque todos estos ecosistemas, como ya sabéis, ofrecen servicios no solo a la biodiversidad, a las especies de fauna, sino a los propios seres humanos, servicios muy importantes, entre los cuales están salvarnos o protegernos de parte o de buena parte de los efectos que puede provocar el cambio climático que se nos viene encima. Voy rápido, y bueno, como nuestro negocio son las aves y la conservación de las aves, y son una buena bandera para ver lo que pasa por ahí fuera, ¿por qué? ¿Por qué decimos que el cambio climático está afectando a los ecosistemas? ¿Qué nos están diciendo las aves como representantes del resto de componentes de los ecosistemas? Pues bueno, hay unos impactos que conocemos, que nos transmiten las aves y que son comunes a otros taxones. Sabemos, por ejemplo, que el cambio climático va a generar cambios en los ecosistemas, y esto va a generar que haya perdedores y ganadores en esta batalla. Los ecosistemas, los hábitats van a cambiar, a unas especies les va a ir bien, pero a otras les va a ir mal. Y lo que sabemos es que les va a ir mal al doble de especies de las que les va o se van a poder aprovechar de este cambio climático. O sea, pérdida de biodiversidad claramente identificada, que nos transmiten, que nos dan el dato los estudios de aves. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque unas especies se van a ver afectadas por dos mecanismos. El cambio climático, como digo, va a cambiar la distribución de los ecosistemas, y muchas especies van a tener obligatoriamente que emigrar. Gracias.